Vamos a seguir hablando del tema porque hoy se licitó el suministro de energía eléctrica y la iluminación para Darwin, una inversión oficial de unos 3 millones de pesos. Nosotros charlamos con el intendente y esto nos contó. Sí, la verdad que hoy un día más que feliz con todos los anuncios y que para este querido Darwin que se den estas cosas, la verdad que me pone muy contento más unos nativos de acá y ver el crecimiento, ver que las obras se dan, la verdad que feliz. Se le vio muy emocionado también. Sí, emocionado porque uno tiene un pasado bien complicado y quiere un presente para la gente que sea mucho mejor y por eso uno se emociona con todas estas cosas, ¿no? Bueno, así que hoy la verdad que esos lostes van tomando forma. Sí, así es, van tomando forma y si Dios quiere a un futuro va a ser otro, esa parte de ese barrio, ¿no? Bueno, felicidades si no lo vemos antes de que termine el año, que tenga un comienzo del 2017 de lo mejor. Bueno, lo mismo para ustedes, para toda la gente del Valle Medio y para toda la gente de la provincia. Una linda Navidad y un próspero año nuevo y que sea mucho mejor para todos, con paz, amor y felicidad.